Gracias, Madeleine. Y las provincias de Chiriquí, Veragua, Serrera y Los Santos se mantienen bajo alerta verde desde la una de la tarde de hoy viernes. Belsis Binda a esta hora nos tiene más detalles en directo. Está en contacto con expertos de hidrometeorología de ETSA. Belsis, buenas tardes, cuéntenos. Así es, buenas tardes, compañeros de la edición estelar de Next Noticias. Y es que hace algunas horas el SINAPRO ha declarado una alerta verde. Pero para conversar un poquito más con nosotros sobre esta situación climática está el licenciado en meteorología Emanuel Velázquez para que nos dé detalles. ¿Qué está sucediendo en el país? ¿Qué podemos esperar durante estos días en cuanto al tema climático? Bien, ahora mismo se le está dando el seguimiento a lo que es un sistema de baja presión que está localizado en el mar Caribe Panameño. La misma está interactuando con otro sistema atmosférico de la temporada. E inclusive se le está dando también monitoreo el seguimiento a la onda tropical número 37 que ya se encuentra sobre el oriente panameño. Y continuará interactuando también con este sistema de baja presión. Esto quiere decir que se están dando flujos de viento bastante favorables para que se den incursiones nubosas continuas en el área del interior del país. Estamos hablando de nubosidades que se estén desplazando desde el Golfo de Panamá, Golfo de Chiriquí. Área también localizada desde el área Costa Rica hacia Panamá. Estarán incursionando al territorio panameño y estarán generando entonces abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes en algunos sectores y en otros sectores de manera continua. En las últimas horas se han estado reportando montos de lluvia bastante elevados en el área del interior del país, comprendido entre Veraguas y Chiriquí. Que inclusive han logrado superar los 100 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Esto es muchísima agua. Se están generando crecidas de ríos en varios puntos, localidades e inclusive se están dando ya algunos deslizamientos de tierra. Bien, esta condición aún empeorará en las siguientes horas. Para el día sábado aún se prevé un evento más significativo para el territorio panameño, principalmente en esta área del interior. Y se estarán dando entonces lluvias abundantes en estas provincias. Por ende, ha sido la justificación en la cual se ha coordinado con el SINAPRO para que se genere entonces la alerta verde. Importante licenciado, para este momento, esta época lluviosa, hay momentos de sol. Donde de pronto la ciudadanía puede interpretar esto como que hay un buen tiempo y pueden irse a las playas, a los ríos. Una recomendación también en cuanto a este fenómeno que puede darse por horas. Bien, es correcto. Como la nubosidad nunca se mantiene estática, sino que se mantiene siempre en desplazamiento. Habrá periodos en donde habrá radiación solar o poca cobertura nubosa, o sea, momentos de sol. Y esto podría generar una falsa expectativa a la población en general. Tienen que mantenerse precavidos ya que al rato podrá venir bandas nudosas que van a estar desplazando y generar aguaceros sorpresivos en ciertos sectores del país. Principalmente también se comprende a la región de Panamá Oeste, de igual manera a la región metropolitana o sector también oriental. Estamos hablando de la provincia de Daría, en comarca de Guanayala, que van a estar siempre ese desplazamiento de sur a norte, o sea, del área del Pacífico hacia el área del Caribe. Y van a estar generándose ciertos periodos de aguaceros con tormentas. No solamente por esta condición que se le acaba de mencionar, va a estar generándose eventos lluviosos. Estamos observando en general una semana bastante activa. Pasado, el fin de semana habrán otros periodos, otros eventos bastante significativos que se le van a estar dando también seguimiento y haciendo las coordinaciones respectivas con estas situaciones de lluvia. Bien, así es. Declaraciones del licenciado Emanuel Velázquez de Ido Meteorología de TESA, pues dando un panorama de lo que nos espera durante este fin de semana importante, que dentro de este comunicado del SINAPRO se menciona que esta circulación que genera la baja presión estará aportando humedad sobre la región pacífica panameña, principalmente para algunas provincias como Herrera, Los Santos, Veragua y Chiriqui. Así que seguir las recomendaciones que se han dado y sobre todo aquellas poblaciones que están muy cerca a ríos o playas, pues mantenerse siempre al tanto de las redes sociales, pues en este caso de las fuentes competentes, tanto del SINAPRO como de ETESA. Es la información, retornamos con ustedes, estudios. Muy interesante, Belsis. Ahí están entonces las recomendaciones para este fin de semana y por qué no la próxima semana estar muy pendientes.